Resumen Legislativo de la Comisión de Salud Bueno, esta mañana en la Comisión de Salud hemos debatido y hemos dado lectura precisamente al expediente del veto presidencial que tiene que ver con el reconocimiento de los profesionales de salud. Bueno, hemos leído el contenido y realmente para los diferentes grupos parlamentarios de la Comisión hemos superado, hemos dado dictamen de superación del veto, porque creemos en los derechos del personal sanitario, porque creemos que el personal no debe ser parte más del aumento de las estadísticas. En el mundo sí ha habido personal sanitario, pero también vean ustedes las cantidades de infectados que ha tenido esa población en ese país. Nosotros ya llevamos más del 10% de infectados en menos de 443 casos, que es lo que teníamos hace dos días. Hoy hemos amanecido con otras cifras, ¿verdad? Pero creemos de que no debe de seguir siendo parte de las estadísticas. También hemos dado por recibido a la Comisión los tres expedientes que tienen que ver con la Ley de Regulación de Aislamiento, Cuarentena, Observación y Vigilancia del COVID-19. Una es iniciativa de la Presidencia de la República con fecha 23 de abril, y las otras son iniciativas del Grupo Parlamentario del FMLN y de ARENA. Hemos dado por recibido estos expedientes para su análisis. Hemos dejado en receso a la Comisión, por si tenemos que sesionar nuevamente, ¿verdad?, durante la semana. Pero sí consideramos que estos expedientes tienen que tener también un análisis, sobre todo por todas las situaciones que se han estado dando en los centros de contención, ¿verdad?, en donde vemos mucha falta de vulneración de derechos, falta de la realización de pruebas, pero aún también seguimos viendo que aunque se hagan pruebas de COVID-19 en estos centros de contención, los ciudadanos y las ciudadanas nos siguen manifestando la falta de información con los resultados de estas pruebas de COVID-19. Entonces, todas esas situaciones de vulneración de derechos creemos que sí deben de ser de alguna manera legislado, ¿verdad? Hay que recordar que esta Asamblea Legislativa también superó un veto relacionado a eso de los enfoques de derechos.